y cuando la gente y el problema tengo así que paciencia y poco se es hoy 10.000 problemas, post ahora, 10.000 problemas no muy bien pero bueno, ya va a pasar nada que no se pueda solucionar esto no me estaría funcionando pero bueno, que se yo puedo decirle que sí la capturadora, el quilombo, todo cuando no tenés ganas de nada, bueno, así pero bueno, no quiero amargarles la mañana con todo mi quilombo estaría bueno que arranque la capturadora estaría re bueno pero voy a arrancar recién arrancó y se apagó sola hola, Eber, ¿cómo estás? me esperé que está pesadilla hoy conmigo y... hola, Staphir, ¿cómo estás? che, ¿viste cuando no me quiere tomar la capturadora? bueno, sí vieja, pero si ya está todo ahí está sí bien bueno este con Zelda que está peleando con el come galletas perfecto mira, mira, mira cómo será que estoy quemadísimo Milhouse Van Houten Milhouse gran juego a mí sinceramente no es mi estilo de juego preferido pero me gustó muchísimo por aquí estamos en tele me gustó muchísimo, la verdad me gustó muchísimo acá hace un frío, Staphir no te hace ni idea che, se escucha todo bien se ve todo bien supuestamente esto dice que sí ¿cómo le va, señor? ¿dónde Milhouse Van Houten? veo que es nuevo y como es nuevo le voy a explicar cómo viene la temática del canal acá intentamos ganar desde la consola original todos los juegos del catálogo de NES americano y europeo y jugamos tenemos un listadito pequeño que se va formando de juegos de Famicom voy hace dos años que hago esto a partir de el domingo pasado dos años que hago exclusivamente este contenido de retro para pesar y shock de etiquetas no no y bueno bueno, tocó Lightshade y después viene Dragon Warrior 3 ya pasé dos Dragon Warrior que eso lo estoy jugando en orden creo que deben ser los pocos que jugué en orden y bueno vamos a 140 juegos y 9 horas que estoy con estos juegos está buenísimo bueno, a mí me re gustó el juego voy a poner esto listo vamos acá y no nos arrancamos más vieja quédate quieta ¿qué buscás? aquí no hay nada pa' ti uy, me recoyó la re dale sale re inicia ¿qué estás haciendo? salida ahí abajo Zelda hola hola bueno, la gente de este miércoles barra jueves que no tengo ni idea que viene yo arranqué el día no te das una idea de lo mal que lo arranqué pero bueno qué sé yo son cosas creo que cometí el error de mencionar a alguna persona y de ahí hasta ahora hasta este momento salió todo mal parece que es verdad la leyenda que si vos mencionás al expresidente cae la mala suerte lo mencioné varias veces hoy posta que me pasó de todo de todo en dos horas de todo no te quiero mentir oh no es la nave calamidad del rey Koopa el mundo uno ¿cómo le va? buen día señor don mundo mundo uno hace mucho no tenía idea amanecí con yo organizando algunas cosas bien esto al pedo lo agarro porque no me sirve con carajo el diegote la etiqueta gracias por la raya señor don mundo uno ¿qué andaba haciendo? ayer ayer puede ser que estaba con las poke paradas de vuelta ayer o anteayer no me acuerdo bien fan del trabajo fan del trabajo ¿qué pasa? ayer mierda la raid es el nuevo poste ah está claro tiraste a raid para postear bien muy inteligente lo suyo tengo los cables y la perra esta me va a enganchar todo y me va a tirar toda la mierda anoche si anoche estuve lurkeando y un ratito mientras estaba en el trabajo y te dejé lurkecito ahí porque mientras hacía cosas escuchaba de fondo y te dejé lurkecito ahí porque mientras hacía cosas escuchaba de fondo ¿qué pasa? pasa que ayer estaba en todo yo ahora estoy trabajando si yo lo mío es momentáneo ¿no? porque estoy cubriendo una compañera nada más que por eso estoy trabajando estoy haciendo stream a la mañana hey Zelda re intensa así que como estoy cubriendo una compañera estoy haciendo stream a la mañana después voy ya voy a volver a la tarde esto ya más o menos lo sé lo hago de medio como de memoria el tema es no olvidarme nada y bueno hay cosas que 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 estuve probando y ahora les voy a explicar tengo una teoría de por qué funcionan algunas cosas con ciertos eventos es más descubrí un par de cositas que no había descubierto en stream por ejemplo lo siguiente tengo estas dos velas que no había resuelto acá que después iba a tener que volver porque me iba a volver loco buscándolo mira esto lo siguiente tengo estas dos velas gigantes ¿cómo iba a saber yo vieja? nada nada encontré el primer escarabajo ese yo no lo había agarrado no lo había agarrado al principio listo vamos ahora rat una la vamos por qué me pegó chau bien tenemos la ranta a ver que le ganamos a estos mentes. Maxilinas. Listo. Hija de puta 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 puta Hija de 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 puta puta Hija de 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 puta Las ratas Hija de puta 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 puta Hija de puta puta Hija de puta puta ¿Dónde es lo que voy a ganar? Pasa que estoy jugado con el tiempo Voy a ganarlo antes de las 12 Así que yo quería empezar más temprano Pero bueno, pasaron cosas Digamos bien, pero pasaron cosas Me quedó una comida Necesito una comida Bien, ahora Es Ir ahí abajo No tiene password Es empezar todo de cero Esta parte es fácil Videojugadores, ¿cómo les va este jueves? ¿Cómo está señor tecnócrata? Tanto tiempo Bien, acá andamos Intentando ganar esta porquería de videojuegos No, está bueno Posta está bueno, pero Pone medio intenso en partes Listo, ya está Listo Entra abajo Pimbi Vamos Vamos Otra rata Ay No me olvidé Me olvidé con qué he pegado No me olvidé Misten Tenga No 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 Bien ¡Ale! Bien Bien ¡Esperate! ¡Gasmask! ¡Aquita! Vamos a pelearlo en el medio ¡Squeak! ¡Squeak! Y me agacho ¡Chao! ¡Chao rata! ¡Nos vemos! ¡Me tanqueo tanto! ¿Cuántos carabajos tengo? ¡Dos! Bien Subimos ¡Chao Vortex! ¡Que la fuerza te acompañe! ¡Nos vemos en Disney! ¡Esperate! Ya superamos esta parte Compramos comida Compramos comida Estas partes ya no vi Y pero otra vez Y pero otra vez Pasa que lo estuve jugando Un rato fuera de stream Hay una comida Que si o si la tengo Que siempre tengo que tener Aunque sea una comida Para el Hay una comida que me la tengo que guardar Para el Cuarto O game over Que es el de la rata Si o si tengo que tener comida Si no estoy chom Bien Listo Ya tengo esto Acá que está Está la minita No sé Ah si la minita Save me Save me ¿Para qué le quiero hacer? ¿La salvo? No la salvo Oh Nightshade No sé 找 me My hero Un No sé No sé No sé No quiero gastar el boot No, no lo quiero gastar Creo que ya gasté un usarlo Este juego me recuerda más o menos al de Batman and Vampire Mejor conocido como Monster in my pocket Pero con controles más ágiles Monster in my pocket Acá se conoció como Batman y Flash el Monster in my pocket O sea, la mayoría Yo lo conocí como Monster in my pocket Yo creo que lo conocí como Batman y Flash Buen juego, pero medio cortina Para mi gusto Igual esta tiene una onda más point and click Con todas las limitaciones que tiene la consola Pero está bueno Medio tonguero nomás, pero está bueno Considerate tanqueada Dai Wimp Dai Wimp Pero mirad como me tanqueo Qué mal perder con esto Minas, boludo Pero Ay, pero se me pone la Te juro que me agarra una dronja Boludo, perder con los jefes eso Vete, boludo Y veinte Ay, quiero ganarlo hoy Esta hueá, boludo Me da una bronca perder con esos jefes, boludo Tan estúpido, eh Se le pone la qué? No me haga decir cosas Es re fácil Es tanita, boludo Y yo estoy perdiendo Más tiro Vimos? ¿Vimos? ¿Vimos? Te escucho bien, o sea Sonido Es atucha Toc . . . . Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué suele ser el chaval cuando se va a... ¿Qué chaval? What? ¿Qué? ¿Qué? Me dejó en la lona, pero funcionó. ¿Funcionó? ¿Qué? ¿Qué? Me queda el último jefe. Con dolor de cintura. Y andás ahí que anduviste haciendo... Viejo cochino. ¿Qué? No. 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 Bueno, tengo ahora separada la ventana, pero me empecé a ver que había alguien más haciéndole compañía en el cuarto de los directos. No, hoy no. Pero antes estaban, puede ser que sean mis hijos. Ah, el otro día estaba mi primo. Puede ser que haya sido mi primo también. ¿Ahora? ¡Gol! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, qué asqueroso! ¡Chau! ¡Qué mentira, boludo! ¡Qué mentira! Por una vez en tu vida No la peché, chabón No la peché, chabón Es asqueroso, boludo Sé lo que tengo que hacer, pero Es un medio difícil Que mi arma me sirve eso ¿Está diciendo en serio? Tan cerca, boludo De ganar estaba Sofía No la peché, chabón ¡Qué asco! ¡Pero salta, maestro! No la peché, chabón Ah, sos un asco, boludo Pero sal... Amigo, no salta No la peché, chabón No la peché, chabón No la peché, chabón Pero por qué me pe... Pero por qué Dale Sirve el gancho Flaco, estoy apretando el botón Y nos salta Y nos salta el culiado Es una pelotudez este jefe Pero estoy sacando nada de vida, boludo ¿Quién le saco vida? ¿Ustedes ven si le saco vida? Pero no salta, chabón No salta Juro que no salta, boludo No salta, mano ¿Ustedes ven tan ¿Ustedes ven μ ¿Ustedes ven Su ¿Ustedes ven ¿Qué haces? ¿Papodan? ¿Todo bien? Me quedan dos continuos. Este y dos no. ¡Ay, boludo! Pero muy rancio, chabón. ¡Lo tengo ahí, boludo! Gracias por el raid barra host, señor Don Papodan. Es el último jefe, digamos, de los jefes normales. Después de esto me queda solamente el jefe final. O sea, la paja. El perder acá, ahora, me mata. Esta mañana no puedo seguir. ¡Suscríbete al canal! ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, chabón? Pero volví a saltar, amiguito. No salta. ¡No salta! ¡No salta! ¡Pero no salta, man! ¡No salta, boludo! Es como que se bloquea, boludo. ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Chabón! ¡No salta, man! ¡No salta, boludo! ¡Apreta el botón y no salta! ¡No! ¡Ay, Dios, boludo! ¡Pero salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡No, no salta, boludo! ¡No salta, boludo! ¡No salta! ¡Apreta el botón y no salta! ¡Qué juego del orto, boludo! ¡Qué juego del orto! ¡Qué calentura me da garra, boludo! ¡Cuando las cosas no funcionan! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Ah, qué calentura que me hizo agarrar, boludo! ¡Esta mierda, chabón! ¡Perder ahí, boludo! ¡Es una pelotudez el jefe! ¡Y no lo puedo ganar porque no funciona el botón! ¡No funciona! ¡Qué bronca! ¡Me da perder así, boludo! ¡Me da bronca perder cuando no es problema mío, boludo! ¡Fuego de mierda, boludo! ¡Sí, y encima a veces me pega! ¡A veces me pegan, sí! Igual ya está, mañana lo paso, si no lo paso en esta, boludo, mañana lo paso, pero es una paja tener que hacer todo de vuelta, todo de vuelta, porque el juego está mal hecho. ¡Ves! 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 Y no salto, no salto, no salto, no salto, no salto, chabón, no puedo lograr que salte, boludo. ¡Ves! 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 Por favor, salta, que asco que sos! ¡No salta, man, no salta! ¿Por qué no salta? No, no, aprieto el botón y no salta, chabón. No sé qué hacer, boludo. ¡Ay, boludo, qué bronca que tengo! ¡Ah! ¡Ay! Perder así, boludo, qué bronca me da perder así, porque el men no salta, boludo, me da mucha bronca, boludo. ¡Ay, no, boludo! Cuando se choca contra la pared, tengo que pegarle, queda mareado y tengo que pegarle. Pero si no, ni siquiera lo puedo esquivar, porque el botón no funciona, porque me canso apretarlo y no funciona, y salta cuando se le da la reverenda gana, es una paja, boludo, es una paja. Ya mañana lo gano, no sé, es una pelotudé lo que tengo que hacer. El juego debe de día funcionar como la gente. Me refiero a pegarle un martillo. Ahí estará. Bueno, me tengo que ir, me tengo que ir, porque si no, el país no progresa. Vamos a lo del dito. Duré un date. Mañana voy a intentar arrancar más temprano, para darle un par de runcitas. Y ganar este juego del orto, boludo, que está bueno, pero es más tondero. Gracias a todos los que me acompañaron hoy. Nos vemos mañana. Mañana, sí, mañana, sí. Y si no, el domingo, pero calculo que mañana voy a estar. Bueno, chicos, gracias por todo. Déjenle ahí un follow a Dondite. No sé qué está haciendo. Y eso, mañana nos vemos. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!